El Instituto Estatal de la Cultura, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de Etnohistoria, realizarán el ciclo de conferencias Reminiscencias de un Legado Huitberto Jiménez Moreno en la Biblioteca Central Estatal. Arrancarán este viernes 27 de mayo y concluirán el 2 de diciembre. La primera conferencia será impartida por el Dr. Javier Noguets Ramírez a las 17 horas en la Sala Vasconcelos este 27 de mayo. En tiempos recientes, ha colaborado con la Revista Arqueología Mexicana, donde ha publicado 52 notas sobre códices mesoamericanos. Además, prepara el segundo volumen sobre documentos guadalupanos, que llevará el título de Tonanzín en el Tepeyac. Con este ciclo de ponencias, se espera el fortalecimiento, investigación y difusión del importante acervo del Fondo Huitberto Jiménez Moreno, el cual cuenta con más de 50.000 volúmenes, entre los que destacan material especializado en antropología, historia de México y etnología, así como algunos códices y libros antiguos en varios idiomas. Es una de las colecciones más importantes de México. Tatiana Ramírez, Bajió TV.